Terminó la aventura de la selección Colombia Femenina en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Ha caído derrotada a dos goles por uno en la fase de cuartos de final frente a la poderosa y máxima favorita Inglaterra. Colombia empezó ganando el partido con la anotación de Lacey Santos en una jugada individual genial. Colgó a la portera rival en el minuto 44 del primer tiempo. Pero el equipo no pudo sostener la ventaja antes de terminar la primera fase. Y en un error infortunado de la portera Catalina Pérez, que soltó el balón dos veces, Hemp empató en el minuto 45 más 6. En el segundo tiempo, Inglaterra se fue adelante con un remate cruzado de Russo en el minuto 17 de la segunda parte. Y de ahí en adelante, el equipo intentó, luchó, pero no pudo y quedó eliminado del Mundial. Del mejor Mundial de la historia de Colombia. Nada que lamentar. Gracias, muchachos.